¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la verdad de la milanesa del día de hoy. Bueno, acá estamos, todo verde, todo natural, todo bien. Espero no calentarme demasiado, pero como decía Jorge Valle, le vamos a cantar la justa, le vamos a decir las cosas como realmente están ocurriendo en nuestro país. Y no las mentiras que permanentemente hacen los grandes medios de comunicación. Y voy a hablar de ellos un poco. Los grandes medios de comunicación, cuando usted prende el informativo, el 4, el 10, el 12, no son los periodistas que tienen la culpa. La verdad, son trabajadores, como cualquiera. Son los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Primero que no son dueños, son permisarios, que es muy distinto. ¿Saben por qué? Porque las ondas televisivas son nuestras, son de todos los uruguayos. Y le dan un permiso. Todos esos permisos fueron a dedo siempre. Siempre fueron por política, por conocer a alguien, por algún amigo, o por conveniencia electoral política. Yo les voy a contar algunas anécdotas que seguramente ustedes, cuando las escuchen, se van a sentir bastante asombrados. Miren, hay radios que se han dado simplemente por amiguismo o por deuda política. A ver, una, ya fallecido, querido amigo, Abel Duarte, en Minas, le dieron una FM, se la dio Julio María Sanguinetti. Se la había prometido. Abel trabajó para él, fue candidato, metió para adelante. Y el premio, darle una radio. Como si fuera un bombón. Como si hubiera, te voy a hacer un regalo, un alfajor, o una botella de vino. No, te regaló una radio. Entonces, acá los que fallan verdaderamente son los políticos. Y es el sistema político. De esa manera se otorgan las radios. Le voy a dar algunas cifras que seguramente también le va a llamar la atención. El doctor Julio María Sanguinetti, en sus dos periodos presidenciales, otorgó 160 radios. Aproximadamente 160 radios. AM y la mayoría FM. Radios que no existían en el departamento. Miren que no existían. No, ponemos una FM más. ¿A quién se la damos fulano? O si no, se la llevaba el diputado. O se la llevaba el senador. O se la llevaba el intendente. Siempre alguno. O ponían un testaferro para que se quede como permisario. Pero realmente el dueño era el político de Sanguinetti. Lo mismo hizo Luis Lacalle Pou. Perdón, el padre. Lo mismo hizo. Exactamente lo mismo el Kuki. Dando radios a diestra y siniestra. Yo recuerdo una anécdota que no tiene desperdicio, que es de Artigas. Allí alguien consiguió la radio. La consiguió con los colorados. La consiguió con los colorados. Bueno, le damos la radio. Bueno, tiene la radio. Una FM. Tengo la radio allá. El tipo se divorció y se quedó con la radio la mujer. ¿Por qué? Porque la había puesto a nombre de la esposa para que no quede que está a nombre de él que quedaba pegado. Entonces dijo, la pongo a nombre tuyo, mi amor. Pero después se terminó el amor. Y cuando se terminó el amor, se terminó la radio también. Y se quedó ella con la radio. Y él quería la radio y ella se quedó con la radio. Inclusive esa radio hacía propaganda contra el marido en la parte política. Así que ustedes ya ven lo que es esto. Pero tienen un poder maravilloso. Único es el poder que tienen. Es tremendo. En todos lados. Hasta en el pueblito más chico, la radio es algo que tiene poder. Tiene potencia. Le llega a la gente. Y la gente cree lo que dice en la radio. O lo que dice en el canal de televisión. Bueno, en Montevideo se paraliza Montevideo y gran parte del Uruguay a las 7 de la tarde cuando empiezan los informativos. Y los informativos están digitados. Todo está esto sí, esto no. Esto no lo digas o esto decilo. ¿Saben por qué? Le voy a explicar por qué. Por la maldita publicidad oficial. La publicidad oficial es la que maneja absolutamente todo. Porque es una ponchada de guita. Muchísima guita. Fíjense ustedes. Hace poquito. Yo lo publiqué en el Bocón. 13 millones de pesos. Es mucha guita, ¿no? 13 millones de pesos otorgó el Ministerio de Turismo a los canales 4, 5, 10 y 12 de publicidad. Justo cuando faltaban pocos días para el referendo. Ahora, ¿qué estudio hicieron? ¿Cuál es el estudio que hace el Ministro? El Ministro es el que menos culpa tiene. Porque es el que firma la resolución final. Todo viene de la agencia contratada que le pagan 10 mil dólares por año, más la comisión que se lleva de toda la publicidad que hace ese ministerio. Entonces, esa agencia es la que dice, sale tanto. Claro, ¿cómo no va a salir tanto? Es un disparate los precios y las tarifas que pone la agencia. Pero ellos ganan una comisión. Por supuesto que cuanto más alto sea el precio, más va a ganar. Después va el Ministerio. En el Ministerio está el Director de Turismo, que sabe muy poco de publicidad y de tarifas. Y está también la Directora de Marketing, que sabe poco y nada de tarifas. Sabrá mucho de marketing, pero de tarifas no sabe nada. Entonces, ¿en qué se apoyan? ¿Cuál es la respuesta que te dan cuando vos le decís, están gastando un disparate tirando la plata a una publicidad que no tiene el más mínimo retorno? ¿Qué te dicen? Bueno, es lo mismo que se puso el año pasado. Y el año pasado también estaba mal. O sea, nos roban en la cara. Tiran la plata nuestra como si fuera nada. ¿Y comprometen a quién? A los canales. Por supuesto que los canales. A ver qué canal de televisión va a denunciar alguna cosa del Ministerio de Turismo. Y mire que lo puse como ejemplo. Pero pasa lo mismo con la UTE. Pasa lo mismo con la OCE. La OCE acaba de dar 150 millones a uno, 100 millones a otro. Estamos todos locos. La OCE haciendo propaganda de qué. Es pura política. Después prendemos el canal de la televisión y vemos a todos estos personajes haciendo declaraciones, ganando imágenes, ganando minutos en los informativos. ¿Qué es finalmente lo que ellos buscan? Porque no buscan otra cosa. ¿Saben por qué? Porque eso los potencia. Eso los hace conocer. Eso les permite en las próximas elecciones ser candidato. Y además, como aparecieron mucho en la televisión, enseguida dicen debe tener muchos votos. Es muy popular. Lo conocen. O hizo una buena gestión. Entonces, ahí se acomoda en un buen lugar en la lista sábana. Lo van y le dicen a este vamos a poner los segundos, vamos a poner los terceros, para que salga diputado, para que salga senador o para que sea intendente. En síntesis, esto es toda una maniobra, es una estafa, es una asociación para delinquir que tienen los políticos con la publicidad oficial. No tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Esto viene desde hace muchísimos años. Yo puedo hablar de inclusive antes de la dictadura cívico-militar. Después de la dictadura cívico-militar, bueno, Julia María Sanguinetti formalizó el sistema. Después lo siguió el Kuki Lacalle, lo siguió Sanguinetti, lo siguió Jorge Valle. Y después el Frente Amplio que dijo que venía a cambiar todo esto, que todo esto venía denunciando hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Hicieron lo mismo o peor. En lugar de dárselo a sus correos legionarios, se lo dieron a sus compañeros. Y así los compañeros pasaron a tener radios, tener televisión, tener un montón de cosas que le permitía tener poder. Y nos manejan, la verdad, como conejitos corriendo atrás de la zanahoria. Todo esto tiene que cambiar. Y va a cambiar. Van a ver que va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de esta realidad. Y después, cuando le digan, mira lo que es Bonica, no dejen que le digan, Bonica está loco, o es un renegado social, como dice. Díganle, para, 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 hacerle un juicio a Bonica. A ver si Bonica tiene las pruebas de lo que está diciendo. Claro que las tengo. Seguro que las tengo. Hace 26 años que busco pruebas y consigo pruebas y tengo pruebas. Por eso es que ningún diputado, y vuelvo a decirlo, ningún senador, ningún ministro, ningún subsecretario, se anima a debatir conmigo. No porque yo sea bueno, ni sea macho, ni sea mejor. No debaten conmigo porque saben que la información que yo manejo los puede destruir en un solo debate. Lamentable, pero cierto. Desde hace más de dos años que le estoy pidiendo al presidente de la República una entrevista para nosotros, para Hablando Claro, para el Semanario El Bocón. ¿Y saben lo que me contestó? No, a vos no te doy entrevistas. Mirá, el macho que se sienta en las conferencias de prensa, que dice, hagan las preguntas que quieran, falso. Todo eso es falso, todo está manejado, todo está articulado, para que no le pregunten lo que verdaderamente hay que preguntarle. Nos reencontramos mañana. Miren que la milanesa ahora, todos los días, vamos a estar machacando y machacando, como siempre, con la verdad de la milanesa. Chau, que pasen bien.